Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo Andalucchi? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, mirá, creo que casi, casi te diría con el tema que traigo, con la pertinencia de lo último que estaban presentando ustedes desde el móvil. Mejor que falle estamos. ¿Sí? Más tranquilo. Hay algunos que tienen alguna duda. Pero bueno, te decía la pertinencia porque precisamente lo que te traigo es la imagen del sindicalismo en general. ¿Qué imagen tienen los cordobeses del sindicalismo? Justo cuando estamos viendo el tema de las manifestaciones y demás que se están generando por estos temas de impuestos a las ganancias y demás en los últimos tiempos. Y en general, lo que se viene ratificando es la lejanía, ¿no? En general, las instancias de representación, no solamente los sindicatos, los colegios profesionales, incluso también los ámbitos parlamentarios tienen una crisis en su capacidad de representación de una sociedad que hoy es muy dinámica, que ha decidido autorrepresentarse, porque es muy común ver que la gente tome por sus propios medios los mecanismos de reclamo, cartón de calles, etcétera, etcétera, y lo hacen lejos de organizaciones tradicionales o las organizaciones intermedias que siempre caracterizaron a la política nacional. Hoy lo pueden hacer desde una ONG, lo pueden hacer desde un centro vecinal, etcétera. Fíjate la imagen, el lagarto, que tienen desde las organizaciones sindicales. El 62% dice que tiene una imagen mala de los sindicatos. El 28% queda regular y solamente el 10% plantea que tiene una imagen positiva de los gremios. Esto se profundiza si lo haces al análisis por segmentos sociales. A mayor clase social, peor es la imagen de los sindicatos. Es decir, la clase alta tiene un 65% de clase de imagen negativa contra un 58% de la clase baja. Acá hay un sesgo muy fuerte y muy claro por sectores sociales. Y por lo que significa por edades, también entre los mayores, que en teoría deberían ser lo que tiene la tradición sindical, porque han estado más en relación con este tipo de organizaciones, el 70% de los mayores tiene una imagen negativa de los sindicatos. Los adultos un 66% y baja un 20% entre los jóvenes. Solamente el 46% dice que tiene una imagen negativa y un 17% es donde se genera el pico de imagen positiva de los sindicatos entre los jóvenes, en donde hay una oportunidad, tienen una oportunidad los sindicatos de ver cómo van replanteando de alguna manera su vínculo, su relación con sus representantes, o en este caso con los trabajadores. Me parece que es un trabajo interesante que los gremios deberían empezar a revisar, porque están en general, y lo va a ver en la próxima placa, muy lejos de sus representados. Fíjate la última, esta placa que sigue, Lagi. Entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres. En este caso es bastante pareja, entre hombres y mujeres, por sexo no hay mucha diferencia, pero la placa que sigue es la que te muestra claramente, esta es una encuesta que hicimos acá en la provincia de Córdoba. Fíjate, solamente el 6% dice que son muy representativos de los trabajadores. Estamos hablando de los sindicatos. Medianamente representativos del 31%. Son pocos representativos del 33% y para nada representativos del 30%. Es decir, que entre las últimas dos variables tenés un 66% de gente que dice que directamente no son representativos de los trabajadores. Hoy los sindicatos tal cual están funcionando y como están planteados en la construcción del vínculo con los trabajadores. Me parece que es un punto de inflexión, ¿no? Pero hay un detalle importante. Después las elecciones internas participan poco. En las elecciones de los gremios, entonces los gremios, los secretarios generales son elegidos democráticamente por una minoría que manejan. Si fueran todos los afiliados a votar, tal vez se podría dar algún respaldo a lo que piden. Habría que analizar el sistema, ¿no? Porque quizás el mismo sistema que ha expulsado de la representación a mucha gente también lo está expulsando de la participación porque ha perdido utilidad el sindicato. Cuando vos tenés sindicalistas que están 30 años al frente de una organización gremial y tenés que plantear que hay algo que no está funcionando desde el punto de vista de la dinámica política. Entonces creo que los sindicatos para recuperar su función social que es noble, que representa los problemas sustantivos y que no estamos evaluando la utilidad o no de los sindicatos con esto, sino que estamos viendo que la sociedad no le está observando una utilidad a los sindicatos tal cual están funcionando hoy. ¿La alternancia se puede lograr a través del Congreso de la Nación o se tiene que lograr en la modificación del estatuto del reglamento de cada sindicato? Pregunto. No, me parece. Porque digo, ¿cuántos hay sindicalistas que están, como dice Luis? Lo hemos dicho acá hace 40 años, qué sé yo, de qué me acuerdo. Yo creo que... Sanola tuvo 30 y pico de años. Sí, está todo. Bueno, todavía siguen, todavía siguen, todos, la mayoría siguen, desde Moyano para abajo. ¿Eso se puede modificar con una ley, con una legislación desde el Congreso? Sí, debe haber una legislación. ¿Se puede hacer eso o únicamente depende de cada sindicato? Hay un marco legal, obviamente, que lo determina la ley laboral y que obviamente lo regula el Ministerio de Trabajo, entiendo. Pero después están las reglamentaciones internas de cada ley que determinan y aplican esa ley en el funcionamiento de cada uno de los sindicatos. Pero me parece que como debate el sector debería abrir una discusión. ¿Por qué? Porque si los que son naturalmente tus beneficiarios no se están sintiendo representados por vos, tienen que revisar esto. Porque si no termina ocurriendo lo que dice el LAI, termina siendo una cuestión que dirimen entre pocos y que beneficia a pocos. Y evidentemente es lo que está expresando esta encuesta. Gracias Luis. Muy amable.